Hola a todos, soy RayPiu, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en The Vanishing of Ethan Carter, así se llama este juego que me acabo de descargar así un poco por... porque sí, o sea, estaba buscando en Steam juegos y he encontrado este y la verdad es que digo, bueno, me voy a descargar, ¿no? Y... atención, o sea, tela a tela con el juego, chavales Para empezar, este juego utiliza el Unreal Engine, que es el motor gráfico que utiliza, por ejemplo, el Bioshock también Lo que pasa es que este Unreal es una versión más actualizada Y es, pues, impresionante, o sea, vais a ver los mejores gráficos que hayáis visto en todas vuestras vidas De hecho, yo, han sido los mejores gráficos que he visto en toda mi vida, así que... vamos allá, ¿no? Vamos allá En fin, cosas en inglés Hay lugares que existen que muy pocas personas pueden ver Ethan podría haber grabado una mapa No había entrado el Valle de Red Creek, pero ya podía sentir su oscura llegando a mí Encontrar a Ethan Carter no sería tan fácil como tocar en su puerta Estaba demasiado tarde para eso Para encontrar a Ethan, tenía que saber lo que este lugar estaba tratando de escoger de mí Lo que es la historia da un poco igual Ahora simplemente quiero subir este vídeo para que veáis cómo se ve Y para que disfrutéis realmente de esta experiencia que es asombroso O sea, ¿habéis visto esto, tío? ¿Cómo se ve esto? Madre mía de mi santa vida O sea, un juego que cuesta, creo, 19 euros Que bueno, no está nada mal O sea, ya son, ya son 19 euros Que, joder, o sea Un juego así en plan indie que nadie lo conoce y tal 19 euros, atención, ¿eh? Pero flipa, ¿eh? O sea, flipa en colores Yo no sé en YouTube cómo se verá esto Me imagino que obviamente perderá calidad Pero lo estoy grabando a posta Lo estoy grabando a 1080p Y ahora mismo me está yendo aproximadamente de 30 a 40 FPS, ¿vale? Está en extremo O sea, fijaos, madre mía, qué belleza, tío Por favor ¿Habéis visto esto? Dios santo de mi santa vida O sea Esto, de verdad, yo lo estoy gozando O sea, yo no sé vosotros en YouTube Pero yo lo estoy gozando Y digo, esto lo tengo que grabar como sea O sea, como sea Ahora mismo mi ordenador Puede que esté un poco sufriendo Pero es que esto es una pasada O sea Qué jodida pasada de juego Dios mío Dios mío Joder, qué pasada, tío Antes he jugado Hasta aquí Justamente aquí lo he parado Y he dicho Paro porque es que tengo que grabar esto O sea Ya no he jugado más Mirad el agua Madre mía de mi vida El sol allí, tío Esto es precioso O sea, esto es una obra de arte De verdad Yo no sé Pero a lo mejor Puede que haga una serie de esto Bueno, si veo que hay mucho apoyo y demás Y por ejemplo Si el vídeo este llega a los 100 likes Y en los comentarios os veo que realmente queréis una serie Pues podríamos hacer una serie de este juego Y si no, pues nada Pero la cosa es que veáis el juego Por lo menos en un vídeo como este Para que os lo enseñe y demás Porque esto es una barbaridad O sea Independientemente de que haga serie o no Yo este juego me lo quiero pasar O sea Sí o sí Y esta es la primera vez que juego Así que mira Pues mejor Qué jodida pasada, tío Tío, si lo llego a saber No subo la serie de Bioshock Y hago una serie de esto, ¿sabes? Pero bueno Ya que tengo la serie de Bioshock Pues no sé A ver, ¿se puede saltar? No, no se puede saltar ¿Se puede agachar? Sí ¿Se puede correr? Sí También se puede correr ¡Eh! No sé Por lo que he visto Es un juego que trata sobre algo de portales O yo que sé Que hay diferentes lugares En los que se abren portales y demás Y bueno, ya sabéis En cuanto vi que era de Unreal el juego O sea que el... Anda ¿Se puede interactuar? Expect Blood Animal Human Accident Murder No lo sabemos Crankshaft Fresh scratches Recently used Bueno Crank Crank What the fuck Enter ¿Podemos entrar? Quiero entrar Vamos a entrar En cuanto vi que estaba hecho con el motor de Unreal Dije Ya está O sea, este juego es para mí Forward Back Turn off Ah, o sea Que se puede utilizar el tren y todo A ver Turn off Nope Pues no hace nada, tío Bueno, vale Gracias No hace nada La cosa es esa O sea que vi que era de Unreal y dije Ostras, esto me lo voy a descargar porque tiene que estar genial Y desde luego esto es una maravilla O sea, pero, pero, pero No os imagináis lo bien que está hecho ¿Por dónde voy? ¿Por la izquierda o por la derecha? Me inspira más confianza por la derecha Pero bueno Voy a ir por la izquierda para darle un poco más de... A lo mejor aquí está cerrado el camino Seguramente Sí, efectivamente está cerrado Bueno, pues vamos por la derecha Estaba claro O sea, es que estaba claro que era por la derecha No sé seguir a lo mejor la vía Bueno, vamos por aquí a ver Va un pelín mal Ahora me va a 30 FPS, ¿vale? Pero bueno Aunque me fuera a mí a 60 FPS Luego en YouTube se pone automáticamente a 30 Con lo cual lo vais a ver igualmente a 30 ¿Sabes? Entonces no lo vais a ver fluido al 100% Pero bueno, es lo que hay Mira, esto es una trampa, puede ser Tied Una persona a lo mejor que le hayan atropellado O algo así, puede ser Que le hayan atado aquí Le hayan atropellado, puede ser Mira, aquí hay sangre Rest of the corpse De hecho aquí hay un cuerpo Sangre Y aquí hay un rastro de sangre Que va hacia aquí Dios mío de mi vida Que misterioso todo, ¿no? Que cosa más rara todo, tío ¡Eh! Un cuerpo Hola Blood from blood Fractured school Cause of death Eh, trauma Blood, no sé qué Touch Eh ¿Podemos tocarlo? What the fuck Not yet Dice Death stand Distort by third party Crowd No lo entiendo muy bien Pero Bueno, a ver Yo sí entiendo el inglés, ¿vale? Pero no sé Es un poco raro todo esto A ver No voy a estar tampoco ahí Traduciendo absolutamente todo Porque bueno Me puedo morir aquí No sé si ir por abajo Vamos hacia abajo A ver Pues me está gustando, ¿eh? Es tan misterioso Eso es una casa, ¿no? Eso de allí Oh, Dios mío A ver el agua, tío Quiero verla de cerca, mancho Es que Tiene que ser esto Madre mía, tío ¿Pero qué es esto, tronco? Esto me recuerda al juego de Forest Que lo jugué también Tenéis algún vídeo en el canal Pero bueno Lo tuve que dejar porque Iba fatal No habían sacado apenas Actualizaciones Era una alfa Y al final la dejé de jugar Y dije, bueno, da igual Ya paso No creo que lo vuelva a jugar La verdad De hecho, no lo he vuelto a jugar Desde entonces, así que Aunque ya está en la versión beta Creo o algo así Bueno Da igual Oh, Dios mío Es que Es increíble este juego, tío A ver No puedo abrir aquí Me cago en Unas vagonetas Es que además Te ponen la musiquita ¿Sabes? Que te parece aquí súper Misterioso todo aquí De ambiente Vale, ahí tenemos la caseta Que debe ser lo de los trenes Imagino que podremos Explorar todo Pero bueno Vamos a ir por aquí A ver O sea, esto cuenta la historia De un niño que se llama Ethan Que ve portales O ve cosas que los demás niños No deberían de ver Eso es lo que ha dicho al principio Por lo menos Así que no sé Aquí está la estación No creo que podamos morir En este juego De ninguna manera Yo creo De hecho No creo que haya enemigos Ni siquiera Esto es una aventura Una aventura gráfica Creo que se llama así Este género Y es simplemente explorar Y ya está Porque no vas a morir nunca Y te cuentan la historia Y ya está Y te vas dando cuenta De todo Un poco más Así que Eso Si lo que más me ha impactado Es cómo se ve O sea Lo han recreado Realmente increíble O sea No sé Si hiciera fotos En plan Adiós Vale, dice que Dice que no han pasado Muchos trenes Desde hace mucho Vale Bueno Pues eso Que es una pasada Vamos Madre mía Es que estoy gozándolo Tío A mí me gusta Este tipo de juegos Que se ven Tan, tan Exageradamente Bien O sea A ver Que nos encontramos Una casa O una caseta Tío Es que parecen fotos Te lo juro O sea Ah sí Lo que iba diciendo Es que si vas haciendo Capturas de pantalla No fotos Sino captura de pantalla Parecen fotos reales O sea Tú haces aquí una captura Tío Y dices Joder Es que esto Es una foto O sea La retocas un poquito Y la gente Te lo juro Que no se da cuenta De que esto es un videojuego Mira esto Por lo menos Desde mi ordenador Desde mi pantalla Esto es Crema O sea Es que parece Que estoy jugando Dentro de un jodido De la jodida realidad O sea Bueno menos por las texturas Que dan un poco de pena Cuando te acercas a ellas Y eso Lo demás Es que es impresionante De verdad Tío Ahí un poblado Esto debe ser Que un tío O alguien Se llevó a un chaval Por ahí Y lo mató Con el tren O algo Y ya está Bueno hemos empezado allí Estamos a tomar por saco La verdad Joder Que barbaridad De juego Tío Bueno Vamos a llegar al pueblo Al menos Y ya lo dejamos Por ahí Yo creo Al menos para que lo vierais Un poco Ya lo habréis visto Así que Pues eso Primeras impresiones Además yo creo que Nadie Todavía nadie Ha subido este juego De la comunidad española O sea En España Soy el primero Que sube este juego Lo cual Me alegra Obviamente Solo está para PC Creo Y solamente funciona En ordenadores Realmente buenos Como el mío Porque Tú a esto Lo pones en un portátil Y explota el portátil Tal cual Porque es que se ve Demasiado bien Joder macho Que pasada Vamos a ir a la casa Esta Imagino Imagino que también Se hará de noche Y de hecho Había fotos De este juego De noche Pero no sé Si va Por tiempo O a lo mejor Va porque Cada O sea Cuando pases Por ciertos lugares Se hace de noche No lo sé La verdad es que No tengo ni idea Pero esto es una Barbaridad No me canso De decirlo Hola Todo un poco Es un asco El sonido Incluso está Genial hecho A ver Esto es una carta Dice I invocate The bowless eye The one of boys No sé qué Pim pam Pim pam Vale Muchas gracias ¿Qué ha pasado? Ostras Mira esto Es un portal O algo Vamos a ir Por aquí Ay Dios mío What the fuck Que bien se ve Tío Vamos a subir Otro portal Ay Dios mío Otro portal Ah Podemos cambiar El escenario Donde queremos Que Aparecer O sea Aparecer Aquí hay libros Vale Chaval Flipa Vale Y si ahora salimos Estamos en el mismo lugar De antes Pero podemos cambiar El Ah no Se ha desaparecido El portal Tiene Bueno Antes he leído Una frase Que decía Que no te vuelvas Loco Con las cosas Que ocurran O vale Ups He entrado No quería hacerlo Pero bueno Esto lo podemos cambiar Como digo Lo veis La verdad Es que no sé Donde ir Pero Yo que sabía Que bien Uy Pues vale Hola Otra vez aquí Creo que por aquí Ya hemos ido Tío porque sale Cosas rojas O sea La pantalla roja Bueno no parece ser que haya nada Es todo tan misterioso Que me da miedo De que de repente Salga alguien O algo Y me de un susto ¿Sabes? Que en ese caso Moriría del susto Bueno tío Otra vez aquí Buah Paso macho Esto es súper raro Bueno ya habréis visto Más o menos el juego Así que nada Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y decir en los comentarios Si queréis serie de esto O no No sé Yo quería hacer un vídeo Simplemente para que lo vierais Pero bueno Si estáis muy interesados Pues habrá que hacerlo ¿No? Es una pasada O sea Esto es una pasada Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Adiós